El grupo de pacientes de 40 a 50 años en las consultas de reproducción cada vez son más importantes y es más importante porque el número de embarazos derivados de estas mujeres se ha multiplicado por 10 en los últimos 20 años. Ha pasado de ser un 1% de los niños nacidos en España a ser un 10% de los niños nacidos. Además de eso, hoy en día este grupo de pacientes representan más del 50% de las pacientes que atendemos en consulta y son pacientes con una fertilidad muy comprometida. Tienen un muy bajo número y una baja calidad de ovocitos y eso hace que la probabilidad de embarazo tanto de forma espontánea como con tratamientos de fertilidad utilizando sus propios óvulos sea muy baja y además tienen un alto riesgo de aborto. La mayoría de las pacientes de esta edad cuando acuden a la consulta piensan que aún es posible conseguir embarazo con sus propios óvulos y sin embargo se llevan a sorpresa de que en muchas ocasiones les tenemos que derivar a tratamientos de ovodonación, es decir, utilizar óvulos de donante para así de verdad poder conseguir tener una familia. Esto en muchas de las ocasiones es traumático pero finalmente es una cuestión de hacer el duelo que se llama el duelo genético, es decir, reconocer que con sus propios óvulos la mayoría de las veces no va a ser posible conseguir embarazo y sin embargo una vez utilizando estos óvulos de donante casi con seguridad lo conseguirán.